La Galería Nexos de la Casa de los Joven Creadores reunió varios exponentes del tatuaje en la provincia con el objetivo de realizar demostraciones en vivo sobre el arte en la piel a partir de trazos y rasgos que dignifiquen sentimientos y emociones como forma de expresión artística y cultural. Me enfrasco en muchos artes, porque aquí no se puede enfrascar en tanto así porque los clientes le piden lo mismo tradicional que un blanc gruy o una guarela y así estoy entre todos, entre todos estoy en lo mismo. Se busca dar a conocer los nuevos tatuadores, las nuevas tendencias del tatuaje, los nuevos materiales con los que se está trabajando ahora, todas las medidas de higiene que debemos tomar, eso es lo principal que estamos mostrando en esta ocasión. Durante años los tatuajes fueron mal vistos siendo sinónimo de rebeldía. Hoy la realidad es completamente opuesta. Cada diseño que ofrece el artista es una obra de arte única. Por ello la expo Tatu, cuando el lienzo es piel, permitió a las nuevas generaciones afianzar sus conocimientos acerca de estas prácticas llenas de creatividad y talento. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.